Reajustan el salario de los congresistas en 10,88%. Pasarán a ganar más de 47 millones de pesos. Pese a los múltiples proyectos que se han presentado en el Congreso para reducir el sueldo de los congresistas, el Departamento Administrativo de la Función Pública, en compañía del Ministerio de Hacienda, publicó el decreto con el que se reajusta el salario mensual de los legisladores. La asignación tendrá un aumento del 10,88%. En ese orden de ideas, los congresistas tendrán un aumento de aproximadamente 4 millones de pesos en su salario mensual. Por ello, un representante y un senador de la República pasarán a ganar cerca de 48 millones de pesos. El documento también señala que la medida empieza a aplicar a partir del 1 de enero del 2024. El senador J.P. Hernández ha estado alertando que el proyecto con el que se busca que se reduzca el salario de los congresistas no ha sido tramitado en la Cámara de Representantes. Faltan 48 días para que se hunda la reducción de salarios, indicó. Mientras que un colombiano se gana 1.300.000 pesos mensuales, un senador va a ganar el próximo año cerca de 50 millones de pesos mensuales. Lo que un colombiano se gana en un mes, de sol a sol, se lo gana un congresista en un solo día con solo abrir los ojos, señaló el senador. Para ampliar esta y más noticias, los invitamos a seguir nuestra cuenta en Instagram de la Cámara de Representantes.